Hola, somos Rocío y León y le vamos a enseñar a hacer un repelente casero. Vamos a necesitar 250 mililitros de alcohol, 50 mililitros de aceite de bebé y 15 clavos de olor. En un frasco vamos a poner el clavo de olor, 15, el alcohol lo tengo medido aquí a 250 y los 50 mililitros de aceite para bebé. El alcohol cumple la función de extender todas las propiedades, el clavo de olor que tiene propiedades insecticidas. El aceite para bebé hace que esas propiedades se puedan limpiar bien por la piel. Solamente agitamos, si agitamos bien y lo dejamos reposar por 24 horas. Y luego podemos colarlo y colocarlo en un recipiente como esto. Le podemos agregar unas gotitas de aceite de lavanda o aceite de telito que pueden conseguir fácil esos aceitos. También prepararlo, si quieres preparar el aceite de lavanda solamente tienes que poner cuatro dedos en hoja seca de lavanda y aceite. Y completar un frasco con aceite de oliva, un olor, 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 un olor y un olor y un olor. Y lo dejas reposar 15 días. ¡Guau!